Hola, ¿qué tal? La Chef Rebeca Polanco con ustedes para compartir de mi corazón a su mesa una receta típica dominicana. Son las habichuelas rojas. Vamos a guisar habichuelas rojas. Ya por cosas de tiempo, ya yo ablandé las habichuelas. Aquí hay aproximadamente dos libras, de libro y media, dos libras de habichuelas rojas blanditas, que me tomó 45 minutos en la olla de presión. Yo le pongo solamente agua y una hoja de laurel, como ustedes pueden ver. Aquí vamos a preparar el sofrito o sazón que yo le hago. Yo le uso una sopita, sea Maggie o North, como la persona le guste. Aquí tengo un cuarto de cucharada de sal molida, ya que la sopita contiene sal. Y aquí tengo un cuarto de cucharada de sazón goya, sazón molido, que también contiene sal. Un cuarto de cucharada de orégano dominicano molido. Yo prefiero el orégano molido porque el orégano entero tiene a veces, contiene cosas que no están muy adecuadas, por lo menos para mi gusto. Un cuarto de pimienta negra molida. Aquí hay media taza de aceite de vegetal, que lo vamos a agregar. Esto es un poco de vino, vino seco, un cuarto de cucharada, un cuarto de taza de vino. Una lata de salsa. Hay personas que usan la pasta y a mí me gusta particularmente la salsa, que es un poquito suave o blanda. Y aquí una cucharada grande de sazón, que es el sazón fresco, que yo preparo con ajo, cebolla, verdecito, ajíces. Yo no le pongo tomate a mi sazón, porque el tomate tiende a dañarse o a fermentarse. Y entonces esto lo vamos a sofreír. Cuando yo lo sofría, lo vamos a poner en la candela con las habichuelas. Yo voy a colocar las habichuelas en la estufa para que estén calientes, pero para que sigan calientes. Voy a sofreír esto. La salsa y el vino yo se lo agrego al final, cuando ya los otros ingredientes se han sofrito. Entonces, en un momento regreso para que ustedes vean el contenido del sofrito y las habichuelas, agregándole la salsa y agregándole el vino seco. Bueno, aquí estamos haciendo el sofrito de las habichuelas. El cubito de sopita yo lo aplasto con la cuchara para que se disuelva. Yo cocino con estas ollas al fuego mediano, no a fuego alto, porque estas ollas calientan súper rápido. Le quería indicar que cuando usted no use la olla de presión, que usted siga las instrucciones de la olla de presión, porque cada olla de presión es diferente. Y aquí pueden ver que aquí están las habichuelas, que están blandas y calientes. Entonces vamos a colocar aquí la salsa de tomate. Perdón, a cada chef, por más profesional que sea, le pasan pequeñeces. Vamos a mezclarla y vamos a apagar el fuego del sofrito. La sal, yo siempre uso lo mínimo en sal, y entonces cuando se está cocinando le apruebo la sal. Si creo que necesita un poquito, se lo agrego. El vino seco que está aquí lo voy a colocar en la lata de la salsa para agregárselo al sofrito. Y entonces, una vez hecho eso, lo vamos a agregar a las habichuelas. Se puede, con la misma cuchara, recolectar todo lo que quede ahí en la olla, moverlo. Yo dejo que las habichuelas se especen. Luego les voy a enseñar una foto. Ustedes van a ver cómo va a quedar. Todo esto se va, todos estos ingredientes se van a unir y van a complementar unas habichuelas riquísimas. Las habichuelas rojas son las favoritas de la nación de la República Dominicana. Y en casi toda la comida diaria se usan. Estén pendientes de un día de esto, vamos a hacer un moro de habichuelas rojas. Riquísimo. También cuando yo, las habichuelas ya están a punto de terminar, yo le echo una hojita de cilantro, una sola, que le da un gusto muy especial. Aunque el sofrito o el sazón que yo preparo ya tiene cilantro y tiene verdecito. Vamos a dejar que se especen y en unos momentos les mostramos el resultado. Si te gustó este video, te invito a darle me gusta y a seguirme para más recetas. Gracias. 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 Gracias.